Otra vez Con esa cara de persona arrepentida Otra vez Chingándome la vida Diciendo que maduraste Diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo Y yo digo que No me chingues la vida Déjame vivir Si te dije que nunca volvería Lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trato mal Otra vez Con esa cara de ándale vuelve conmigo Pero ya no me busques Pero ya no me busques te lo pido Diciendo que maduraste Diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo Y yo digo que No me chingues la vida No me chingues la vida Déjame vivir Si te dije que nunca volvería Lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trato mal Fuiste una persona que me hizo llorar Como tú, como tú, como tú Como tú, con alguien, como tú Ya no voy a andar Ya no voy a estar Deja de Chingar